Están participando los 5.000 metros valores, Gustavo Plata, de Manuel Plata, son los rastistas de Santé, que se pierdan así, de bajarse. Yanira Garrido, Carlos, y el presidente Ortiz de Bahía Blanca, Yanira Garrido de la ciudad de Guarda Plata, ahí están los protagonistas, que eran los 6.000 metros, los 2.000 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 metros, los ¿Qué es el requisito de ayuda? ¡Andorra Regalado! Se lo requiere el sector de la opción. ¡Andorra Regalado! ¡Andorra Regalado! ¡Andorra Regalado! Carlos Provera, Andrúñez, Valdemar Migueles y presentarse en la oficina de peleación. ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Dale, Shani, dale, dale! ¡Vamos, Gustavo! ...por la recta principal, la jata de Bahía Blanca y también la memosa Shani Urrido de Bordo Plata. ¡Vamos, Gustavo! 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 La sentencia en cámara, por favor, llamada. ...sector de premiación. Ceremonia de premiación con la prueba de 400 metros juveniles. Conores, en el tercer puesto recibe la amenaza de brotos en los pendientes que... Dale, dale, dale. ¡Vamos, Gonzalo, Gonzalo! A continuación, vamos a ver. ¡Ya no tengo. ¡Esto tiene que ser. ¡No, paso. ¡Porque es! ¡Aros. ¡Parao, vos! ¡Parao, Gustavo! Una foto vuelta son 12 y media, ¿no? ...de las pruebas de la segunda jornada del día domingo, mañana a partir de 19 horas, y ya la vengan a todas las excepciones de estas pruebas para mañana. ¡Vamos, Shani! 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 Gracias. ¡Vamos, Janine! ¡Vamos, Janine! ¡Vamos, Janine! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Janine! 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 ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!